Hola amigos, bienvenidos a mi canal, Leytalk, hoy les traigo con ustedes un nuevo video de gameplay del Stalker, Clear Sky, espero que te disfruten como lo disfrute yo al jugarlo, un gran juego, disfruten. De hecho no tenemos nada de que preocuparnos, según nuestra investigación la próxima emisión no se producirá hasta dentro de 2 meses, 4 días y 7 horas, su intensidad será de 3 en la escala Bergman, que es 2,13... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin entrar en detalles, he de decir que nunca he visto nada igual. El encefalograma sugiere serios daños en el sistema nervioso, pero los otros indicadores no pueden ser mejores. Es asombroso. Quizá tiene algo que ver con la emisión. Ciertamente, aunque hasta ahora he sido totalmente incapaz de formular una explicación racional para esta anormalidad. Mire, se está despertando. ¿Estás despierto? Bien. Bien. Bienvenido al mundo de los vivos, Stalker. ¿Cómo te sientes? ¿Recuerdas lo que te pasó? Estás de buen humor, eh. Eso indica que tu recuperación va bien. ¿Suerte? Lo dudo. El hecho es que sobreviviste a la emisión. Es lo primero que no puedo explicar. Lo segundo es que nuestra patrulla te encontró en los pantanos, que son básicamente arenas movedizas interminables. Y tercero, una jauría de pseudoperros casi te despedaza. Pero nuestros muchachos te sacaron ju... No, no, no. ¿Si.. No, 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 no. No, no. ¡Gracias! Hola, mercenarios. Te has convertido en toda una leyenda ahí fuera. Ni tú te creerías algunos de los rumores que... ¡Ja, ja! En fin, te invito a la salud de un tío con suerte. Te ayudará tú, Bebe, y yo te cuento sobre este sitio. Solía ser bastante tranquilo. Teníamos los caminos localizados, los lugares correctos explorados y las entradas cubiertas. Porque estaba recogiendo botellas una detrás de otra y me condujeron hasta arriba. ¡Ja, ja, ja! Es broma, tío. La verdad es que no había lugar para mí ahí fuera, en nuestra base. Como ves, es una pequeña granja hundida en mitad de románticos e interminables. ¿Sabes por qué nunca has oído hablar de ello? Porque hay demasiada gente que quiere saberlo y cuantos menos lo sepan mejor. Bebe de eso. Gold, deja en paz al mercenario con tus chistes verdes. Necesito hablar con él. ¡Bien, colega! Si Levedev quiere verte, no hay nada más que decir. Hay safrique, no hay nada más que decir, bravo. Ah,PLosso, pocaí es ¿Has tomado el aire? Tienes mejor aspecto, eso seguro. Te explicaré la situación. Estás en la base de cielo despejado. No trates de recordar quiénes somos. Nunca has oído hablar de nosotros. Y hay un buen motivo para ello. Nuestra misión es investigar la zona. Creemos que la zona debe ser estudiada y comprendida para que la humanidad sepa a lo que se enfrenta. Te repito que somos investigadores. Estamos intentando descubrir la naturaleza de la zona. Saber las razones que la han hecho aparecer. No, esa misión era increíblemente poderosa. Era algo diferente. Fue como un huracán que barrió toda la zona. Cambiándola. Todo es diferente. Las áreas bien conocidas y relativamente seguras se han vuelto altamente radiactivas y llenas de anomalías. Pero ahora se puede llegar a partes de la zona que antes eran inaccesibles. Ya veo. ¿Cómo puedo ayudarte? Salir de aquí no es nada. Últimamente lo estamos pasando muy mal. La emisión redujo el número de anomalías en los pantanos. Eso ha facilitado el acceso a los bandidos y a otros indeseables. Hay tantos que pronto montarán un campamento en nuestra... Aquí la segunda avanzadilla. Nos atacan, repito. Nos atacan. Socorro. Ya vale de charla. Hay otro ataque contra nuestra avanzadilla. Ayúdanos. Genial. Ve al comerciante y te dará algún equipamiento básico. Después de eso, ve directamente a la avanzadilla. No, 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 no. Hola. Por fin. Toma, un kit de equipamiento básico. Está diseñado específicamente para... Me han ordenado que te dé... Tienes toda mi atención. Stalker, ¿qué quieres? ¿A qué viene la demora? Mercenario, hay anomalías al frente. Ten cuidado. Recuerda, no te muevas sin lanzar antes un tornillo delante de ti. Oh, por cierto. A veces puedes encontrar artefactos en las anomalías. No se ven, pero los detectores los encuentran fácilmente. Si te acercas lo bastante, el detector indicará la ubicación del artefacto. Y entonces puedes cogerlo. Así de fácil. Recuerda que tu detector actual no es exactamente de los mejores. Solo muestra la distancia al artefacto. Estudios, ¿querda? Corre hacia la torre, los monstruos no podrán alcanzarte allí. ¡Llegas a tiempo, tronco! ¡Casi no me queda munición, así que aprovechemosla bien juntos! ¡Atención a todos los luchadores! ¡Se aproxima una emisión! ¡A cubierto! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Un visitante? Voy enseguida. Bienvenido, huésped de tierras extranjeras. ¿Qué traes? ¿Una cartera llena o exóticas y preciadas maravillas? Sí, he oído tu historia. Tengo entendido que lo principal es que sigues vivo. Las cosas son fáciles de sustituir, mientras la zona sea amable contigo. Esa es la clase de gente que somos. A la muerte no le puedes comprar 15 minutos más de vida o un recambio. Pero a los comerciantes se nos necesita en todas... No hablemos de ello. No tiene quien sabe. Quizá los Stalkers ya han encontrado todo lo que había que encontrar. Sí, lo sé. Bueno, escucha, ya te he contado demasiado. El tiempo es oro. Así que si quieres comerciar, adelante. Y si no, hasta la vista. Que tengas buen viaje. Oh, cielos. Tendrías que ir a ver a Lereto. Con un tra... Pásate la próxima vez que vengas por aquí. Pásate la próxima vez que vengas por aquí. Pásate la próxima vez que vengas por aquí. Pásate la próxima vez que volviendo a la vuelta. Te le pido a la vuelta al al juguerei por aquí. A tu le pido a la boca con su escorpión, en la hatos de esto. Estaba de un salón,ądra un solutón. Luego se vino, se vino, encontrado el cuerpo, le pido a la parte de la cinta y se rechaza. Y esto es un tramo. No, es un tramo, no. Has vuelto a sobrevivir a la emisión La verdad es que no me sorprende tanto Nuestros muchachos te recogieron cerca de la torre Donde las cosas se calmaron un poco Beampolev tenía razón Desafías cualquier explicación científica Cree que has adquirido ciertas habilidades Digamos, inusuales Que te ayudan a sobrevivir a actividades anómalas Que desintegrarían a cualquier otro Además, parece que algo está aumentando El rendimiento de tu cuerpo en varios aspectos Hasta el punto de que nuestro equipo de monitorización Se sale de la tabla Espera, espera No te emociones demasiado Hay un problema Cada emisión daña tu sistema nervioso Una emisión normal Es la liberación de la energía acumulada en la zona Como una descarga Pero lo que pasa ahora es totalmente diferente En mi opinión El aumento de frecuencia de estas emisiones Es la respuesta de la zona a algún tipo de grave amenaza Similar a la respuesta del sistema inmunológico humano Es difícil explicar de forma racional La coexistencia entre los humanos y la zona La zona nos tolera en ciertas áreas Y nos prohíbe ir a otras Es difícil decirlo Para responder a esa pregunta Tendría que saber qué hay en el centro de la zona Algunos dicen que el monolito Otros que el genio Los menos pretenciosos sueñan con campos llenos de raros artefactos No lo pensaba hasta la gran emisión Diablos Nadie lo pensaba Sin embargo Si consideras que las emisiones son una reacción defensiva Entonces la respuesta es obvia Alguien cruzó el cauterizador Y la emisión fue la respuesta de la zona Y como las emisiones no se han detenido Sean quienes sean Deben de seguir con vida La zona está tratando de librarse de ellos Y mata a todo ser vivo en el proceso Sé mucho sobre la zona Pero no puedo contártelo todo Tendrás que confiar en mí en algunas cosas Un sistema, cualquier sistema Necesita mantenerse en equilibrio Ahora la zona es inestable Y esa inestabilidad está aumentando Si las emisiones no cesan Tiene razón Pero sabemos cómo evitar el desastre Y detener las emisiones Tenemos que descubrir Quienes estaban en el centro de la zona Y detenerlos Sea como Hay una extraña conexión entre la zona y tú Por un lado Cada nueva emisión te mata poco a poco Por otro lado Sabía que me preguntarías eso La respuesta es sencilla Si no se detienen las emisiones Tu sistema nervioso se quemará y morirás Por desgracia sí ¿Entonces nos ayudarás? Pues escucha atentamente Hemos recurrido a todos nuestros contactos de la zona Como resultado Sabemos que cierto Stalker en el cordón Le preguntó a Sidorovich por unos componentes muy extraños Eso es todo lo que tenemos de momento Pero a través de los pantanos Por supuesto ¿Cómo si no? Pero recuerda lo que te dije Tras la emisión apareció un ejército De todo tipo de indeseables por aquí Ahora lo controlan casi todo Estamos bajo asedio Y no exagero Para poder ayudarte a llegar al cordón Tenemos que recuperar el control de los pantanos Y con tu ayuda Creo que lo conseguiremos Espero que les haya gustado el juego Amiguitos Amigos Y no te vayas sin suscribirte Te espero para más videos Later No te vayas sin suscribirte 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 No te vayas sin suscribirte